Música Pero es práctico, se puede manejarlo muy bien Y se banca todo, pastera, regador, tiene una fuerza, no te falla nunca Yo te digo, Apache nos sorprendió a todos Para mí es lo mejor que hay Es bueno, con todas las letras es bueno Hasta ahora anda muy bien Y el tiempo que está, se lo usa con la pastera Se lo ha usado para regar Se lo ha usado para pasar disco También Hasta ahora funciona muy bien Música 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 Música